Montevideo va a sacar una nueva capacitación, en este caso en medicina estética. Yo voy a saludar a la doctora Florencia Duarte para que nos cuente más sobre este proyecto. ¿Cómo surge, Florencia? Hola, buenos días. Muchas gracias por interesarse. Este proyecto surge por la necesidad que tenía Uruguay en tener un tipo de capacitación de este nivel en nuestro país. La Universidad de Montevideo incursiona en esta área como parte del área de ciencias biomédicas, así que va a formar parte de las capacitaciones que se pueden obtener ahí. Con este proyecto venimos trabajando hace casi un año con ellos, y bueno, la idea fue armar un programa que se compare a los programas internacionales de nivel, así que bueno, lo interesante es tenerlo acá con nosotros en nuestro país. ¿Y cuál es el objetivo de esta capacitación? El objetivo de esta capacitación va a ser entrenar y formar seriamente al médico con interés en medicina estética en nuestro país. Una formación que va a ser muy, muy rica en toda la parte científica y nutrida de muchas ramas de la medicina y de especialidades que fortalecen a la profesión como tal. ¿Y qué más nos podés contar sobre esto? Y por ejemplo, ¿cuáles son los métodos que se utilizan? Bueno, mirá, el programa inicia el 14 de abril, va a durar 8 meses, lo vamos a extender hasta diciembre, lo tenemos pensado en 8 módulos, cada módulo va a corresponder a un bloque, a una materia, estuvimos analizando cuáles serían las 8 materias más importantes para que los médicos estéticos se formen acá en Uruguay. Entonces, bueno, seguramente les interese a los médicos que estén por ahí. Vamos a tener un gran módulo de anatomía, por ejemplo, que es algo que se está dando a nivel internacional y es muy importante poder conocer qué hay más allá abajo de la piel, para uno después hacer procedimientos. En el staff docente que nos va a acompañar es un staff de médicos locales, de varias especialidades, con mucha experiencia, dermatólogos, cirujanos plásticos, oculoplásticos, también internacionales, que también nos van a enriquecer. Después tenemos, bueno, todo un área también pensada, toda la parte que acompaña no solamente a lo académico, científico y de procedimientos, sino que también está pensado para lograr que el médico estético se forme integralmente y humanamente, en realidad. Entonces van a ver que va a haber un equipo de psicólogos, de licenciados de marketing, de abogados, y, bueno, todo un gran área comercial también, pero lo más importante, toda la parte humana. ¿Por qué es un hito para la medicina estética esta capacitación? Bien, es importante porque, bueno, surge un poco con lo que nos pasa a los médicos estéticos en Uruguay. Yo hace 20 años que tengo experiencia en este rubro y, bueno, me formé mucho con médicos locales que fueron referentes para mí y de ellos me nutrí, pero después tuve que salir a buscar a otros países técnicas y referentes para poder traer técnicas a Uruguay. Con tener esta especialidad, esta capacitación en Uruguay a los médicos jóvenes les va a facilitar, creemos, porque quizás uno cuando recién se recibe, tiene más trabajo que no puede de repente ausentarse un mes o dos meses para una capacitación o incluso un año. Así que, bueno, acercar esta capacitación en Uruguay creemos que es fundamental y necesaria. Se alinea mucho a, bueno, todo lo que hemos empezado a hacer los médicos estéticos en Uruguay desde el año pasado. Se alinea a la formación de la Asociación de Medicina Estética de Uruguay. Tener una capacitación universitaria en nuestro país es un mojoncito más para que a futuro nuestra meta es que la medicina estética sea reconocida en Uruguay como una especialidad, como lo es en distintas partes del mundo. Así que, bueno, es interesante y una cosa interesante de esta capacitación es que es muy práctica. Entendemos que hay muchos cursos online que los médicos cursan, de repente de ciertos módulos, que eso sí que lo enriquece, pero después no hay nada como uno involucrarse con los procedimientos, pinchar, tocar, sentir al paciente. No hay como poder hacerlo. Exacto. ¿Quiénes pueden realizar esta capacitación? ¿A qué público apuntan? Bueno, apuntamos a médicos, puede ser médicos recién recibidos, que no tengan experiencia en medicina estética, o médicos que sí, que ya hayan cursado y quieran sumar más horas académicas. Incluso hay médicos que se han anotado que son de otras especialidades, que la vida los va cambiando y a veces hay cardiólogos, los psiquiatras, pediatras, que se han volcado a la medicina estética. Lo interesante y lo que nos reafirma que esto era una necesidad para Uruguay es que en menos de 15 días de lanzado el programa con la universidad ya llenamos casi 20 cupos, 20 cupos, o sea que quedan 10. Hay que apurarse entonces. Porque el formato que hicimos es un formato muy práctico que no queremos que supere los 30 cupos. Así que bueno, estamos súper entusiasmados todos los que llevamos adelante el programa y capaz que por febrero hay una prescripción que tiene un beneficio. Así que bueno, se pueden contactar directamente con la Universidad de Montevideo en el área de ciencias biomédicas, que ahí les van a dar más información de todo el programa. Bárbaro, Florencia, muchísimas gracias por estos minutos. Chau, chau. Bueno, muy bien, nosotros nos despedimos desde acá, volvemos con ustedes.